¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí llegamos, nuevo día con mi journal, como veis hemos cambiado a los domingos A partir de ahora va a ser este día y es como un poco video relax, ¿no? Ya último día de la semana, el lunes a puerta, ya la depresión Pero bueno, aquí os traigo una nueva paginita Que además es bastante, bueno bastante, es más larguito que de costumbre este video Porque va a llegar hasta digamos ya final de 2022, ¿vale? O sea, el video siguiente seguirá siendo digamos de un poquito de navidad Porque al final va a ser enero, pero todo el grueso navideño ya va a terminar con estas páginas de hoy Y bueno, aquí estoy decorando, este día era el día de Nochebuena Entonces compré este pack de Studio Light Que son pues de los típicos Decad, de estos recortables Que yo ya tengo como tres packs Bueno, os compré este de Navidad que es súper chulo Había cuatro modelos y este es el que me gustó a mí, ¿no? Por los colores y demás porque parecía que siguió como un poco de acuarela No sé, estaba súper chulo Así que aquí lo estoy utilizando La verdad que lo compré para utilizarlo así sin más o para hacer tarjetería Y lo he utilizado más en el journal que otra cosa Entonces bueno, ahí estoy decorando En este... Uno de ellos ponía... Porque no se ve bien, creo Christmas calories don't count O sea que la caloría de Navidad no cuentan Pero bueno, cuentan en realidad Y ya veis decoraciones Pues hay un arbolito, una mesa con comida y demás Y luego pues en la fotito, fotito familiar Y poquito más Y ahora voy a poner ahí la palabra Nochebuena De estos stickers que tengo yo desde hace 3.000 años No tenía la O Así que pongo una Q Me importa poco, la verdad Y en un principio lo voy a... O sea, lo iba a poner en un tono como... Naranja, amarillo o así Pero me he dado cuenta de que no me resaltaba Obviamente porque... Al final esa tarjetita es amarilla Así que lo he puesto en rojo Y así yo creo que queda pues bastante mejor Sigo con esta Como veis me sobraba ese cachito Así que lo coloco por ahí Y voy a seguir decorando Por cierto, en el vídeo anterior os dije Que no sabía muy bien Si en el próximo journal Yo iba a utilizar páginas normales De scrap, de estas más gorditas O bien iba a comprarme Un pack de papeles así De estos finitos de 80-100 gramos Al final me lo compré en rebajas Os subí una historia en Instagram O sea, es un pack de 240 papeles Tengo ahí para hacer journals Hasta que me jubile Pero ahí lo tengo La verdad es que está muy bien Me salió muy bien de precio Y estoy feliz Lo compré así en... Son papeles muy básicos Así que feliz Y además es que en breve Probablemente haga el nuevo journal Ya iré yo pensando Y nada, seguimos por aquí con las páginas Esta es una de las páginas típicas De mis journals Desde que los hago Que ya llevo como... Yo no sé Tres años haciéndolos Y es que yo tengo una tradición El día 25 de diciembre Me veo las dos pelis De Solo en Casa Me encantan las películas Las dos Más la segunda También tengo que decirlo Pero es como una tradición ¿No? Después de la comida He ido con la familia y demás Pues ya en el momento relax Yo me he hecho toda la tarde Viendo estas dos películas Y soy súper feliz Así que pues ahí está La fotito de rigor Y ahora bueno En esta siguiente página ¿Veis? La he decorado con esa De las floripondias Y voy a poner aquí A los gatetes Sin más Esa foto en blanco y negro Es mi gatita Me gustó mucho Como salió en esa foto Así que yo la tenía que poner Además en grande Porque es raro Que se deje hacer así Una foto y que salga bien Porque no le gusta Cada vez que me veo Con el móvil Aparta la cara Y no quiere fotos Cosas que pasan Con los gatos Así que en esa Que salía así como muy mona Pues la coloco por ahí Estoy colocando En los bordes Una picunela Que me compré En mi visita A Milby Estuve En Milby Así echando un ojillo A ver que encontraba Y había picunelas Así bastante chulis Con colores así como Rojo Y ¿Veis? Más o menos es Y bueno También me compré Un Un molde De De estampería De la colección De Cristina Radovan A ver si Lo hago Este con unos solecitos Y demás De la colección Cosmos Super chulo Lo tengo que Teutilizar En alguna cosilla Y bueno Aquí ya veis Sigo decorando Por ahí he puesto El light cap De un gatete Unas decoraciones Unos letritas La palabra happy Y ya está O sea Sin más Seguimos por aquí Voy a decorar También esta parte No quiero que se quede Así tal cual Y como ya os dije Estos papeles Pues al final Son papeles Más o menos Básicos Y no hay de navidad Entonces Pues con lo que tengo Voy tirando Para hacer los fondos Este por ejemplo Es así en tonos rojos Y tú lo pones Y encima pones Decoración navideña Y te da el pego Perfectamente Que es lo bueno También del pack Este que he comprado Nuevo Que como son papeles Básicos Luego tú lo puedes Transformar Como quieras Estoy colocando Esta cinta De corazones Esta cinta Tiene más años Que una montaña Lo compré en su día En Tiger Y aún me dura Porque como es Así Este a lo mejor No tanto Pero hay otros Que son como más De estilo navideño Y solo lo uso en navidad Obviamente Así que Pues bueno Aquí aprovecho Y lo coloco Ahí he puesto la fotito Del gimnasio Del Pues la clase esta Que hicimos antes De que acabase el año Y por ahí Pues una fotito Ya os digo Que cuando estuve Mil vi de más Aquí estuvimos en el centro comercial Estuve con mi madre Porque ese día Volví a ir al traumatólogo Ya que me dijese Que tenía yo Que de ahí también El sobrecito Que ahí metí Lo del médico Y Pues nada Voy a poner por ahí La foto Y vuelvo a utilizar Este pack De die cut Que habéis visto antes Porque Me pega fenomenal Con el fondo Como son así En tonos rojos Y demás Creo que queda Que queda bastante chulo Y bueno Pongo ahí Un trocito Para escribir Porque lo podía Escribir sobre el rojo Ciertamente Porque si va a haber Pero yo quería Ponerlo ahí mejor Pues en La típica Vamos El típico papelito blanco Que pongo siempre Creo que ese pack Venían varios Como un blog De notas Que compré En Alcampo Cuando ponen Lo del euro Pues hay cositas Que pues merece la pena Así que Lo coloco por ahí Y ahí pues Estoy colocando Esas frasecitas De navidad Que me venían Con estos kits De Kimidori Que ya os comenté Que compré En su día Uno Nada más No volví a comprar Más kits Porque luego Yo hago Mis cosas a mi rollo Pero estaba bastante bien Y ya veis Lo compré como hace 5 años Y también quedan cosas Y así con todo Entonces ya podéis imaginar Como tengo el taller En fin Voy ahora con la parte de aquí Esta es bastante sencillito He puesto ahí para escribir Porque necesito escribir bastante La fotito Y pues una decoración O sea no No tiene mucho más Porque ahí lo que más va A importar es Lo que voy a poner De journaling Y ya está Bien vamos allá Con esta página Voy a coger Pues lo que me había sobrado De la anterior Tarjetita de Project Life La voy a colocar Por aquí Y Vamos a colocar aquí A mi amigo Nuevo Funko Si señores Se trata de Mike El de los Goonies Estaba en oferta Y bueno A mi los Goonies Me flipa La verdad Que os voy a decir Y el personaje de Mike Pues obviamente Como a todo el mundo Yo creo que también Entonces por ahí Voy a ponerle Un washi tape Que tenía No sé si son flores O algo así No recuerdo bien Pero lo voy a colocar ahí Voy a colocar Pues la fotillo Y poquito más O sea una decoración Muy simple Y a escribir Ya sabéis A mi en esta En el journal Al final lo que me gusta Es escribir Entonces Dejo huequillo Bastante No siempre Hay veces que no Porque no veo Necesario Escribir Pero en su gran mayoría Si Y vamos allá Con la última Paginita De hoy En esta ocasión Es del día De noche vieja Voy a utilizar Como habéis visto Ese papel En color rojito Porque me pega Bastante bien Y voy a colocar Las fotos Bueno Noche vieja Y el día uno Tengo que decirlo Porque esa paella Es del día uno Pero me sirve Yo para mí Esos dos días Cuentan como uno Así que Como os he dicho Estas páginas de hoy Llegarían hasta Pues el último día Del año Ya cerrando Este 2022 Luego en la parte De por detrás Que eso ya lo veréis En el vídeo anterior Bueno pues dejaré Una parte Como despidiendo El 2022 Y dándole la bienvenida El 2023 Pero eso ya En el próximo vídeo Lo veréis Y en este caso Pues bueno Como veis He vuelto a coger Una de las Tarjetitas de Project Life Que a mí me encantan Para estas cosas O sea yo Las compro para esto Simplemente Y he cogido esta Pues con el corazón Y ahí Como antes he hecho En el de Nochebuena Pues en este caso Voy a poner Nochevieja Y aquí Si que utilizo El color amarillo Porque me va A destacar Un poquito más Un poquito O sea tampoco Exagerado Como podéis estar viendo Pero luego yo Con el Pilo negro Lo repaso Que es otra de las cosas Que me encanta hacer Y listo Y pues voy a volver A utilizar El stack De De Estudio Light Porque me parece Súper bonito Y Ya pues le da como Un Lo engloba todo ¿No? Todas las páginas De Navidad Que tengan el mismo Tipo de decoración Y Simplemente Pues voy a ir por ahí Bueno Había como Este Botella de De champán Y la copita Que creo que me iba Fenomenal Así que lo coloco Por ahí Y pues un poquito De decoración más Y listo Así Daríamos por Finalizado Este 2022 Y Pues En breve Empezaremos Con el 2023 Y Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así Dadle al like Dejadme un comentario Y sobre todo No os olvidéis Suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao